La gente de Orbita Road, Rocal Parque 2015, estoy con una de las agrupaciones que es la última agrupación nacional en presentarse en este Rocal Parque, estoy con la gente de Diamante Eléctrico, muchísimas gracias muchachos y bueno, severo horario, lo que estábamos hablando fuera de cámaras, que buen horario y que expectativas tienen de su presentación en Rocal Parque Es una responsabilidad que estamos tomándonos con mucha humildad y con mucho compromiso, sabemos que nos tocó un horario muy bueno, tal vez un horario mejor para una banda nacional en el escenario plaza y vamos a hacer un show, nos tocó de noche entonces vamos a hacer un show de luces y de pantallas bien cabrón, entonces la gente seguramente se lo va a disfrutar vamos a pasar un poquito de los dos discos que tenemos y vamos a demostrar lo que sabemos hacer allá en Tarima los tres, somos un power trio y nos hemos mantenido los tres durante todos estos años y nos ha funcionado bastante bien ya tienen un trascender en la escena bogotana y tienen una experiencia ya acumulada, ¿qué le podemos decir a esta gente que va a ver esta entrevista en unos momentos y que de pronto, de casualidad se pueden encontrar y que no conocen Diamante y van a escucharlos por primera vez y a la gente que siempre los ha escuchado y los ha seguido por el trascender de los bares Bogotá? pues la gente que nos ha ido a ver sabe que esperar de un show de Diamante, mucho sudor, mucho rock and roll y nosotros nos entregamos totalmente a nuestros instrumentos y a nuestras canciones que son lo más importante para nosotros en ese momento y es lo que hacemos, lo que hacemos es montarnos, hacer canciones y entregárselas a la gente de una manera muy propia de una manera muy particular que es lo que hacemos nosotros tres con una sinergia que tenemos nosotros tres batería bajo guitarra, que es algo que nos hemos mantenido haciendo desde todos estos años y que hoy pues es una culminación y otro momento importante venimos calienticos de una gira que hicimos por Estados Unidos y México venimos calientes de estar haciendo una gira nacional también venimos con más de 40 y pico de shows desde que lanzamos el disco en marzo y este pues no va a ser la excepción de entregarlo absolutamente todo suelo preguntarle a todas las agrupaciones que pasan por Orbita Rock es como ustedes a través de su performance, su música, sus letras generan en el logo de Rock al Parque que es Cultura y Paz como ustedes le dan ese mensaje al público de Cultura y Paz pues nosotros siempre hemos creído en el arte, en la poesía, en la pintura, en la música y no es excepción que haga parte pues de una parte cultural de nuestra ciudad o sea Andy es el único que no es de acá de Bogotá pero nosotros somos de Bogotá y pues Andy ya es casi bogotano porque lleva 10 años viviendo acá bienvenido pero creemos en la cultura bogotana, en lo que se está haciendo acá y creemos en Rock al Parque en un 500% creemos que la gente debería dejar de joder tanto y apreciar el festival que tiene porque cualquier ciudad del mundo estaría orgullosa de tener un festival como estos entonces larga vida el festival y cultura y paz que es lo más importante ¿no? ¿Van a seguir girando después de Rock al Parque? ¿Por dónde van a estar? ¿Qué le podemos adelantar a toda la gente? De hoy en 8 días, de ayer en 8 días estaremos en el Zócalo en México tocando junto a Kinky y en el Festival de las Juventudes Kinky y otras 30 que siempre se me olvidan no, va a estar Amigos Invisibles, va a estar Babasónicos, va a estar La Vida de Bohén va a estar Cuarteto de Nos, vamos a hacer un festival en la Semana de las Juventudes en Ciudad de México vamos a hacer nuestro segundo show, hicimos ya un par de shows en Ciudad de México hace dos meses y ahorita volvemos otra vez a la Ciudad de México para seguirle abriendo espacio al Diamante allá entonces muy contentos, de ahí volvemos a seguir haciendo la gira nacional vamos para Cali, Ibagué, vamos a hacer un par de tortazos este año y vamos a rematar seguramente el año con un par de muy buenas noticias por favor recordémosles a la gente donde pueden encontrar ese último disco que están promocionando donde lo pueden adquirir y que canción le recomiendan a la gente que se gocen de ese nuevo disco bueno el B que es nuestro nuevo disco lo consiguen en cualquier plataforma digital desde iTunes hasta CD Baby hasta las plataformas de streaming físico está por ahí en algunas tiendas aquí en Bogotá y lo sacamos con la revista Rolling Stone en mayo de este año sacamos 5.000 copias entonces mucha gente tiene por ahí el disco y nada, nuestra canción favorita, ¿cuál es tu canción favorita del disco? para en vivo Duele como yo ¿Duele como yo? ¿La suya? Duele como yo la mía es Deja Voodoo entonces esas son las dos que les recomendamos el día de hoy la gente de Diamante Eléctrico en Orbita Rock dejémosle un saludo a todos los visitantes de Orbita Rock y que se conecten con la Vuelta de Diamante Eléctrico a toda la gente de Orbita Rock nosotros somos el Diamante Eléctrico gracias por el apoyo siempre y nos vemos en una horita allí en ese escenario que vamos a dejarla absolutamente toda un abrazo chao 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 Gracias por ver el video.